Bueno, y esta mañana, como ya anticipábamos, el presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que garantiza un ingreso mínimo garantizado de 350 mil pesos brutos. Vamos de inmediato a conocer los detalles. Valentina Reyes ha estado ahí también informándonos. Vale, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Esta es una de las medidas que presentó el presidente Sebastián Piñera el día 22 de octubre y formaba parte de su agenda social. Este ingreso mínimo garantizado que llegaría a los 350 mil pesos. ¿Qué dijo el presidente firmando este proyecto de ley? Es una ayuda que va a llegar a trabajadores del 90% más vulnerable y con jornada completa. Se estima que irá en beneficio directo de unas 540 mil personas y se va a traducir en un subsidio del Estado para quienes tengan un ingreso menor a los 350 mil pesos. Así lo explicaba el mandatario, quien agregó que durante el primer año esta medida va a tener un costo para el Estado de 190 mil millones de pesos. El subsidio en sí no es imponible. Y atención, no quiere decir que las personas ganen de forma líquida 350 mil pesos. Es algo que se va a ir al ingreso bruto de las personas. Vamos a revisar parte de lo que decía el presidente Sebastián Piñera y también el ministro de Desarrollo Social, que fue uno de los ministros que salió a hablar y explicar cómo se va a implementar este proyecto de ley. Planteamos como una medida adicional, y creo que muy importante, aumentar o establecer un ingreso mínimo de 350 mil pesos al mes para todos los trabajadores chilenos que tengan una jornada completa y que pertenezcan al 90% de los hogares más vulnerables. Estamos enviando hoy día el proyecto de ley que crea el ingreso mínimo garantizado, lo que significa en la práctica que las personas que están recibiendo el ingreso mínimo de 301 mil pesos, hasta aquellas que reciben el ingreso de 350 mil pesos brutos, van a recibir un bono directo que el Estado les va a pagar a su cuenta vista, a su cuenta corriente, a todos los trabajadores, cuando envían su información al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para transferirle lo equivalente a tener un ingreso mínimo garantizado de 350 mil pesos. Esto en la práctica significa bonos o una transferencia que va desde 49 mil pesos hasta lo que corresponda para llegar allá. Bueno, varias cosas ahí, Valentina. Primero, este es un proyecto de ley que va a tener que ser discutido en el Congreso, y allí probablemente podría haber algunos cambios, porque, como ya decimos, no es un ingreso mínimo de 350 mil, sino el ingreso mínimo garantizado, o sea, el subsidio adicional al mínimo que hoy día está en 301 mil pesos, o sea, 49 mil pesos o lo que corresponda para llegar a ese monto bruto, pero tú ya bien lo decías, esto no es líquido, esto se tienen que aplicar todos los descuentos correspondientes, y también para personas que tengan jornada completa y aquellos que estén, digamos, en el rango de los 18 a los 65 años, ¿no? Claro, y además dentro del 90% más vulnerable de la población. Por ejemplo, revisábamos un cuadro que decía, si el sueldo mínimo bruto es de 301 mil pesos, el aporte será de 49 mil pesos, este aporte, este subsidio del Estado, entonces a fin de mes la persona va a recibir un aporte, un sueldo líquido de 289 mil pesos. Este subsidio no será imponible, pero no quiere decir que la persona vaya a ganar 350 mil pesos líquidos. Hay que ver también, de acuerdo a lo que gane la persona, cuál será el subsidio que va a aportar el Estado. También tú lo decías bien, Mauricio, es un proyecto de ley, puede sufrir modificaciones en su debate en el Congreso, esto es lo que está presentando hoy el Gobierno, pero no quiere decir que las personas ganen de forma líquida, tengan en su bolsillo 350 mil pesos, es un aporte, obviamente igual va a aumentar el ingreso de las personas. Se estima, también decía el Presidente, que esto va a ir en principal aporte de los trabajadores que trabajan en pequeñas y medianas empresas, y recordar, es un subsidio del Estado, con esto se está buscando no afectar lo que pasa con las empresas, ni que ellos disminuyan sus puestos de trabajo, así se explica por lo menos por parte del Gobierno. Sobre eso último, Valentina, y yo creo que va a ser parte también de la discusión parlamentaria, habiendo escuchado ya a algunos legisladores que se oponen, por ejemplo, a que este subsidio pueda llegar a aquellas grandes empresas. Las grandes empresas, y ya ha habido algunos anuncios de grandes empresarios, de aumentar los salarios por cuenta propia, sin necesidad de un subsidio del Estado, un subsidio que, en opinión ya de algunos parlamentarios, debiera ir exclusivamente a pequeñas y medianas empresas, y no a las grandes empresas que, en algunos casos, también están pagando el ingreso mínimo, porque, claro, hay algunas que pagan el mínimo y tienen algún tipo de bonificación a través, ya sea de propinas o algún otro tipo de bonificación. Claro, se estima que esto debería ser para las pequeñas y medianas empresas, pero, de hecho, el Gobierno estima que va a llegar principalmente a esos trabajadores, pero no hay una exclusión de las grandes empresas. De hecho, desde la UDI, del día del Comité Político, también se señalaba una idea en ese sentido, que los grandes empresarios puedan aportar ellos mismos para este ingreso mínimo garantizado y que no tenga que ser a costo del Estado. Es un proyecto que recién fue firmado, todavía no lo tenemos en nuestras manos para leerlo y verlo en detalle, pero que será debatido seguramente largamente en el Congreso. Una de las medidas, lo decíamos, de la agenda social del presidente Sebastián Piñera.